Tengo una noche muy seria Que no le gusta jugar Cuando le doy un besito Me comienza a regañar ¿A qué mi novia tan seria Que no le gusta jugar? Cuando le doy un besito Me comienza a regañar Ya no, ya no me beses Ya no me beses Que me voy a desmayar Yo sí, yo sí te beso Yo sí te beso Porque te quiero de verdad Mi novia tiene ni una boca Como encendido clavel Que sin querer me provoca A que le rojo de su miel A que mi novia tan seria Que no le gusta jugar Cuando le doy un besito Me comienza a regañar Ya no, ya no me beses Ya no me beses Que me voy a desmayar Yo sí, yo sí te beso Yo sí te beso Porque te quiero de verdad Yo sí, yo sí te beso Yo sí te beso Porque te quiero de verdad Yo sí, yo sí te beso Yo sí te beso Yo sí te beso Yo sí te beso